¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en Roblox y antes de nada tenemos que hacer un aviso. Esto puede o no ser verdad, pero yo estoy bastante asustado con lo que vamos a contar ahora, ¿vale? En fin, estamos en un mapa que se llama Escapa de Yondo, que para quien no lo conozca es una especie de Herobrine, el Creepypasta de Roblox, que hace exactamente un año, el día 18 de marzo de 2016, pues lo que hizo fue hackear la cuenta original de Yondo, que fue la segunda cuenta en jugar a Roblox, que fue también del propio creador y demás, y avisó de que todos los que jugaran a Roblox el día 18 del año siguiente, o sea, justamente mañana, va a ser hackeado por Yondo. Bueno, en teoría esto es imposible, pero, quién sabe, de hackers han hecho mil cosas imposibles también. O sea que, os explico un poquito, vamos a empezar con todo esto, y voy explicando un poquito qué es lo que pasa con Yondo, ¿vale? Que nada más que estoy hablando yo, hola Trolli, hola Mike. Hola Tina, hola. Que lo he dicho, se supone que en este mapa en el que estamos, cuando terminemos de hacer el mapa nuestro nombre, también cambiará a ser Yondo, que no sé por qué, la verdad, y no sé si esto nos salvará de ser hackeados, pero creemos que también, o sea, una parte de la comunidad cree que este mapa lo ha creado el propio hacker que se hace pasar por Yondo, que se ha metido en la cuenta de Yondo. Ah, vale. Entonces, igual puede ser que tenga que ver también con el hackeo y demás, ¿vale? Es una especie de leyenda urbana, que vamos a ver si al final termina siendo cierta o no. Y poco más, ya podré hablar todos vosotros ya, ¿eh? Vale, pues yo mientras hablabas me he caído cinco veces seguidas. ¿Por qué? Qué raro. Este es muy complicado. Qué raro en ti. Sí. Ahí va. Madre mía. Te ha aparecido bugueado, ¿qué ha pasado aquí? Bien. Pero, ¿por qué siempre nos tenemos que meter en parkour? ¿Por qué? Porque es este el mapa, tío. Uy, me caigo. Ahí estamos. Hay que escapar de Yondo. Entonces, si nos lo pasamos, no nos hackean. Exacto. Igualmente, mañana no me meto por precauciones. Vale. Lo que voy a hacer es que me vayan a hackear a mí. Que soy súper famosa aquí en Roblox. ¡No! Mi destino es ser hackeada, ¿eh? Hasta algún día de trolling. ¡Ostras, qué tramposo! Mira, va. Madre mía, va el primero, tío. Siempre. ¿Qué tramposo es? Sí, es que a él le gusta retarse conmigo. Sí. No pasa nada. Yo voy lento, pero no saca. Lento, pero no es segura, ¿no? Después está tirada la envidiosa. ¡Un tobogán! ¡Eeeeh! ¡Vamos, qué mola! ¡Madre mía! Pero no hagas eso, ¿eh? Es baile, tío. ¡Pera persona! ¿Este que hace parkour por los coches ahora? ¡Oyee! Son taxis. Yo la he conocido en un taxi. ¿Taxis? Tío, pero que me he caído sin... ¿Quién ha dicho taxi? Es un poco más falso que un billete de tres euros. ¿Por dónde vas, Mike? Yo por lo verde. ¡Ooooh! ¡Qué guay! Es la paleta, tío. ¡Qué chuli! ¿Eh? Que te cae y le echas de culpa a todos para ti mismo. Yo entonces hice... ¡Muajaja! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Sí, se cae solo del coche! ¡Qué roblox! ¿Eh? Lo que... Soy el real John Doe y soy el virtual dentro de Roblox. Soy una mente maestra detrás de toda la conspiración. ¡Otra vez! Soy el que está controlando a John Gigante en la silla. ¿Qué dices? ¡Ese que hemos visto en principio! Nunca revelaré mi verdadero plan a ti. Pero prepárate para conocer tu pesadilla. ¡Muajajaja! ¡Dios mío! ¿Qué estáis, John Doe? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Un tobogán! Está John Doe, sí. ¡Oh, está aquí, está aquí! ¡Lo veo! Está, está, está hondo. ¡Oye, ya os veo, ya os veo! ¡Estoy localizados! ¡Hola! ¡JONDOE, me ha metido en internet! ¡Carrita! ¡Yo también estoy aquí! ¡Te veo, Manu! ¿Ahora por dónde hay que ir? ¿Por aquí arriba? ¡Estás secuestrado también en internet! ¡JONDOE! ¡Sí, estoy aquí contigo! ¡Muajaja! ¡Muajajaja! ¡Madre mía, muajaja! ¡Y muajajú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha hackeado! ¿Qué dices? ¿Cómo está hackeado? ¿Ahí también? ¡Sí! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Corre! ¡Me hackeó, wey! ¡Me la hackeó! ¡Hay escapar del hackeo! ¡Oh! Dios, que me he salvado. Esto me imagino que es malo, ¿no? Sí, tío, es malo. Hombre, yo no lo tocaría, la verdad. Es radiactivo, no lo toques. Por si acaso... Lo toqué. ¡No! Lo toqué, wey. ¡Tío! ¿Y esto? ¡Eh! ¡He salido de internet! ¡Que me caigo! ¡Menos más! ¡He tocado al final con el cuerpo muerto! ¡Ayuda! ¡Hagüintor! ¡Hala! ¡Que también estoy... Vale, vale, vale. ¡Estamos todos hackeados, tío! ¡Estamos hackeados todos! Sí. Me hackean con mil años de retraso, pero me han hackeado. ¿Dónde estás, Mike? ¡Uh! Pues al principio... ¡He salido, he salido, he salido! ¡Ah! ¡Estaba al principio de la red! ¡Ah, estoy en unas bolitas de ping-pong! ¡Que no me salta a veces! ¿Vosotros vais a jugar mañana a 18, aunque podéis ser hackeados a Roblox? Yo no lo sé. Si me paso el parkour, sí, porque entonces te salvas. Claro. ¿Y si no te salvas? Yo creo que me la voy a jugar. ¿Eh? ¿Y si no te salvas? ¿Y si te estás hackeando ahora mismo por estar jugando en el parkour? Que no creo. ¿Pero? ¿Eso no es lo que dice el juego? ¿Quién es Matt Ripperino? ¡Noooo! ¡Me mató! También me he muerto. ¡Bien! ¿Quién carajo es Matt Ripperino? ¡I don't know! No tengo ni idea. ¿Tú no lo sabes? Y él tampoco. Pero ya lo habéis leído, ¿no? Otros. No. Yo pensaba que tú lo sabías, yo no lo leí. Yo he pasado ahí. Yo he pasado de él, la verdad. Yo también he pasado de él. Entonces, ¿para qué preguntar? Es un marginado, entonces. ¡No te vas a llegar! ¡Lelo to my! ¡Oh! ¡Oh! Cuando llegue, porque esto es barrena de caerme cinco veces. ¡Ja, ja, ja! Te lo hagas tonto. ¡Eh! ¡No! ¡Me cago en tío! ¡Aaah! ¡Odio Roblox! ¡No! El odio es mutuo. El odio es mutuo. Y me va a hacer corta esta parte. ¡Ja, ja, ja! O Roblox también te va de a ti. Roblox le odia. También puede ser. Te van a hackear. No te diría yo que no. ¡Oh! 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 ¡No morí! ¡Morí! Mira, esto sí. ¡No! ¡Lo he tirado! ¡Jajaja! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡No veas! ¡Cuánto queda, madre mía! ¡Este, el Reaperio! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? La protección de Skakkin iba a ser tan barata, ¿no? ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah, pero ya estáis protegidos todos! ¡Mira, tío lento ese! ¡Hombre, no, todavía no! ¡Oh! ¡El guest! En medio... del paseo. Tío, ves, muevete. ¿Ya has terminado? ¡No, todavía no! ¡Tú me quedas! Me caí. ¿Ah? Yo la colo, tío, era un café. ¡Vamos! ¡Está todo lleno de minas! ¡Me cago en este, que no me deja pisar el checkpoint! ¡Ah! Sí, la gente que se pone AFK en el checkpoint es lo peor, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Espera! Esa gente sí que la tiene que sinquear. ¡Mierda! ¡Que mañana se va a pisar checkpoint! ¡Ah! ¡Tío, guest! ¡Muévete! ¡No seas tan lento! ¡Que van a hackear, guest! ¡Está complicado, eh! ¡No, guest! ¡No, guest! ¡Está complicado! ¡Uh! ¡Está muy complicado! ¡Yo! ¡Es que lejos va! ¡Y yo! ¡Mierda! ¡Estás en la otra punta! ¡Uh! ¡Me lo hice! ¡Me lo hice! ¡Me lo hice! ¡Siempre se lo hace el primero, tío! ¡Me está protegido de otra hackings! ¡Jolín! ¡El guest que se pone en medio! ¡Eh! ¡Me he convertido en yo en tú! ¡Tío! ¡Se queda ahí en medio parado! ¡Me he convertido en él! ¡No! ¡No! ¡Me lo vas a caquear! ¡No! ¡Había trampa justo arriba de todo! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Si no he tocado nada! ¡No! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Ha muerto! Y me ha dejado pasar a mí! ¿Qué es esto? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Eh! 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 ¡Estoy dentro de una burbuca! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me he metido una burbuca! ¡Me lo he hecho! ¡¿Una burbuca?! ¡Dioooos! Y yo iba a segunda, tío, y por estar ahí muriéndome... ¡Eh! ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? ¡Hola, Mike! ¡Nací yendo último! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿En la estantería? ¿Qué carajo? ¿A dónde llega esto? ¡Yo también! ¡Estoy dentro de la burbuja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sois unos niños burbuja! ¡Uh! ¡Hola! 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 ¡¿Dónde acaba esto?! ¡Bien! ¡Me estoy mareando! ¡Ehhhh! ¡Me mareado! ¡Sí! 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 ¡El primero! ¡Ve he caído! ¡Un viaje interdimensional! No, no... ¡No sé dónde estoy! ¿El John Doe es un ser malo de otra dimensión? ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Calla! Vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a hacerlo ¿De qué vais a hacer? ¿Por qué me he caído la burbuja? No sé de qué están hablando ¿Por qué no me quiero caer de la burbuja? He llegado bien ¿De qué burbuja hablas? Hola Aquí Tina Vale, yo estoy a punto de llegar Me falta No, no Burbuja No me pones burbuja Ah, ahora Le tienes que dar click No, no, no Oh, oh, oh Recortado gracias a un troll que ha venido poniendo cosas Hola, me voy Voy boca abajo, mira, mira, mira Voy a alcanzar a la salvación Uh, que guapo He llegado también, he llegado también Que guapo Me matas siempre He hecho para matarte ¿Dónde os habéis puesto burbuja? Fue un Marblesite Que guapo No lo hagas, es una trampa, no lo hagas Ya le he dado, estoy hackeado ¿Qué es esto? Uuuuuu Pero no se controla La burbuja va sola Ahora soy John Dooh, el hacker Uuuuuu Nooo, morí en la burbuja Ah, burbujas Que guay, está súper chulo esto Nooo, a ver Burbujote, hola, hola, hola Como ruido, como ruido Eh, hay un sitio secreto ¿Dónde? Acabo de encontrar un lugar secreto ¿En la burbuja? ¿Dónde está la parte donde sabes con la burbuja? Sí Pero, en lugar de meterte la burbuja Cogete antes la... El Rainbow Pass para poder volar Y te vas para arriba de todo y subes por la... Por el bloque este negro Yo no tengo el Rainbow, tengo otra cosa Me he contado... ¿Cómo que subes por el bloque negro? Eh, que te pongas a volar Que te pongas a volar para arriba Pero fuera, fuera de la esfera Sí, fuera de la esfera Oh, 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 vamos, vamos, vamos O sea, vuelo fuera de la esfera Y hay un secreto, supuestamente Un secreto ¿Qué es el lugar secreto, bro? Voy para arriba, voy para arriba Vuelo, 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 vuelo Un poquito raro Vuelo, 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 vuelo Salgo, salgo, salgo De la esfera, no veo nada Allí, 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 allí Ah, eso negro y rojo Sí Voy, voy, voy Hemos hackeado A Yondou nosotros Sí Hemos salido de sus secretos ¿Eh? Hemos escapado No, nos vamos a hackear No hace nada eso, ¿no, Manu? Muy bien, chicos, pues ya hemos terminado Con este mapa En teoría Ya deberíamos ser inmunes Al hackeo de mañana De Roblos por Yondou Pero igualmente volveremos Igualmente volveremos mañana Jugaremos alguna partida de Roblos A ver qué es lo que pasa Igual se ven cosas raras, ¿no? Dios Igual nos quedamos sin cuenta Eh, que vuelo Uf Ostras Hoy bueno quedamos sin PC Y no os revientan el ordenador Si mañana volveremos a grabar O igual son sonidos extraños Mañana a las 10 de la mañana Sin play Venga, va Pues nada, chicos Esperamos que haya volado un montón Recordad No juguéis mañana Si no queréis que pase cosas raras Igual pasa o igual no Pero posiblemente pase, ¿eh? Porque el hacker sí que es real Que ya hackeó el año pasado La cuenta original Del creador de Roblox O sea que imaginaos Si podéis hackear al creador de Roblox Que no podéis hacer a vosotros Así que Chicos Un saludito Un besado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós